La hija del fundador gigantesco fabricante de teléfonos inteligentes comenzó como recepcionista en la firma y ascendió rápidamente. En su detención se ponen en duda los acercamientos de Beijing con Washington en medio de la guerra comercial. La historia de Ren Zhengfei, fundador de la gigantesca fabricante de teléfonos inteligentes y equipos de telecomunicaciones Huawei, es el clásico relato de una persona pobre, hijo de profesores en un pequeño pueblo que gracias a su propio esfuerzo se convirtió en uno de los empresarios más exitosos del planeta tras fundar una compañía que hoy es la más globalizada de China. Pero la de su hija, Meng Wanzhou, arrestada en Canadá por presunta violación de las sanciones estadounidenses a Irán, es distinta. Tras unirse a una firma como recepcionista en 1993, ascendió rápidamente hasta convertirse en directora de finanzas y vicepresidenta de Huawei, que cuenta con 180 mil empleados y generó ganancias por 47 mil 200 dólares en la primera mitad del año actual fiscal. Meng, de 47 años y cuyo nombre occidental es Sabrina, es ampliamente considerada como la futura CEO de la compañía, un cargo que heredaría de su padre, quien actualmente tiene 74 años. Ren ha asegurado que cualquier designación será por mérito y no por nepotismo, en declaraciones recogidas por Financial Times. La heredera de Huawei es magíster en Administración de Universidad de Ciencias y Tecnología de Wanzhou. A los 16 años decidió usar el apellido de su madre, algo poco común en Asia y antes de incorporarse a la firma de su padre trabajó un año en un banco estatal. Tal como ocurre con Ren, la vida de Meng es bastante desconocida. En su última entrevista, en 2013, con el diario Beijing News, señaló que es casada y tiene un hijo y una hija. También reconoció que había declinado una oferta para estudiar en el extranjero porque el gobierno no había aprobado su salida. El arresto de la futura heredera de Huawei tensa la relación entre Beijing y Washington, que recién el fin de semana sellaron una tregua en la guerra comercial que libran desde julio. Meng espera hacer extraditar Estados Unidos para enfrentar cargos por los negocios de su empresa en Irán, luego de que el gobierno de Donald Trump se retirara del acuerdo nuclear y reimpusiera las sanciones económicas contra ese país.